Erika López, madre soltera de cuatro hijos y oriunda de la comarca Matasano, Ginótega, compartió con alivio cómo su hijo de diez meses ha superado un diagnóstico que alguna vez llenó su corazón de angustia, un orificio en el corazón. El pequeño, que además es gemelo, presentaba síntomas de cansancio extremo, lo que encendió la alerta en la humilde madre. A él lo descubrieron cuando tenía 45 días. Hoy, su salud ha sido restaurada gracias a una cirugía que unió esfuerzos entre médicos nicaragüenses y una brigada médica española, Infancia Solidaria. Me parece una bendición de Dios porque mi niño ya tiene un nuevo corazón y gracias a Dios primero y a nuestro presidente por esa restitución de derechos. Esta operación, que normalmente tendría un costo de 30.000 dólares, fue realizada de forma gratuita en el Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota, gracias al apoyo del buen gobierno. Hemos venido a un grupo de 14 personas a operar a niños nicaragüenses con cardiopatías congénitas. Vamos a estar aquí 10 días y en esos 10 días se prevé operar a 12 niños. Las cardiopatías congénitas afectan pues casi a uno de cada 100 niños que nacen y de ese uno casi el 40-50% si no se interviene en Moere. La mayoría de los niños son de Puerto Cabeza, de Matagalpa y otros que son de aquí de la localidad de Managua. Necesitan medicaciones especiales para mantener la tensión, la frecuencia cardíaca como deben para que ese corazón recién operado vuelva a funcionar como debe funcionar y muchas veces también están intubados por lo menos unas horas. Todos los pequeños estarán bajo observación y tratamiento en este Hospital de Referencia Nacional. Con cámara de Guillermo Cano en Crónica TN8 Dalila Álvarez.